Laila Villasuso, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de Zacatecas Capital, encabezó la reunión del Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria. Se busca mejorar la tramitología que deben realizar los ciudadanos para contribuir al desarrollo económico del municipio. Promueva la calidad del marco regulatorio municipal, estatal y federal, garantizando que las regulaciones de todas las áreas que integran el municipio de Zacatecas generen beneficios mayores a sus costos para la ciudadanía y sociedad, que es a quien nos debemos como servidores públicos. Por su parte, Jessica del Muro, encargada de la Unidad de Mejora Regulatoria, ha precisado que se buscará integrar el organigrama del Departamento de Mejora Regulatoria a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento. La primera actividad que realizamos es respecto al registro municipal de trámites y servicios, los trámites y servicios municipales fueron inscritos y publicados en el portal del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, propiedad de la CEMER, de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. En total, fueron inscritos 206 trámites y servicios para integrar en el organigrama de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo a la Comisión y al Departamento de Mejora Regulatoria. Nuestro reglamento nos obliga a tener una Comisión de Mejora Regulatoria que su titular sea la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, pero necesitamos forzosamente tener un departamento operativo. Nosotros tenemos prácticamente tres años, más de tres años, realizando actividades en cuanto a mejora regulatoria, pero no estamos dentro del organigrama, en el reglamento, porque no teníamos un reglamento de mejora regulatoria y estamos haciendo el proceso, el trabajo. ¿Qué proponemos? Bueno, que esta comisión dependa directamente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo que tenga un departamento con tres unidades. Todas las actividades de mejora regulatoria son muy vastas, es de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y necesitamos tres unidades que nos ayuden, que refuercen todos los trabajos que se están realizando. Con imágenes de Lázaro Soriano, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.